Hola amigos, aquí estamos en un nuevo juego para el canal que se llama DoNotFoy.io Me puse Mario Felino, como miren esa es nuestra nueva mascota para el canal Ya tenemos dos mascotas en el canal Y ahora vamos a poner Pro, listo, Mario Felino Pro Y ahora vamos Allí se llama Indominus Reci A ver, ya tenemos un power up de un es un juego Ay, ay, no, enos, no, ah, miren, un boxeador, así podemos empujar a los demás Como miren, ya empujamos a el rosa Empujamos a este y nos caemos en amarillo Y ya quedó el último A ver, aún está Indominus Reci Vamos, eh, Indominus Reci se bajó Ok, ya estamos aquí Muy bien, vamos por aquí Y nos caímos Como yo dije, se cayó Mario Felino Hola, soy Rick Harbezon y me encanta Listo, listo, listo Ahora vamos, ahora vamos a partir Listo, ya empezamos el juego Ok, ok Eso es, ¿consiguió un boxeador o no? Eh, aquí hay un power up Eh, no, hombre, no, hombre, ¿por qué? Eh, eh, no, no, eh Eh, no hay ningún power up Sino que vamos a buscar en el último Vamos a quitar y oh, ay, no, un boxeador Ay, no ocurran, amigos Porque, 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 porque si tienes un power up de boxeador Pues puedes eliminar a los demás Que, que te eliminen a morir Ah, te eliminen a ti O miren Ah, ¿cómo? No se preocupen que esta vez sí vamos a ganar Y, y anote Que enseña a tu gatito Que enseña a tu gatito Cuenta que este es el gatito de tu hermano Este es mi gatito A ver Esperemos Esperemosito Como quedo ya mongos Si, entendemos un buster Por recientos moneditos Si, ya te va Como que Para que me lo hagan A ver A ver Nos hay puros anuncios amigos Listo Y ahora ya estamos un boxeador Y si vamos a ganar a los jugadores Es muy fácil Como bien empujamos Empujamos a uno al principio ¿Qué pasa si te... ¿What? Nadie agarró el boxeador Que bueno Pues entonces este es... Yo gano Aquí No, no Por poco hay amarillo Bye Bye Pa' ti Guard Ah Fester Ese se llama Fester Ese tiene un cohet Ese tiene un cohet No se ganó Vamos a empujar Ese tiene un cohet Ese tiene un cohet Y una mongos verde Oh Que bueno Se cayó Seguimos Ay no Ya perdimos Estamos en el ranking 4 Y consigue ellos todos Te puse Te puse aquí Un pie No mi bebito Disculpe No No me puse Te amo hijo No me puse Te amo Huele el disco Huele el disco mi amor ¿A qué? A comidita A pollio ¿A pollito? Vamos A ver a van Amigos Deja que acabe su video hermana Amigos Qué extraño No ganamos ninguna vez Y esta vez sí Ah Yo creo que aún no Porque estamos en un nivel Es la última partida de Toñito Porque vamos a ir a comer Pero mami Debe de durar 15 minutos Si quieres A ver A ver A ver Entendemos 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 Oh Miren amigos Un cohete Observan La última Mi amor A ver si ganamos amigos Eh Ese es mi cohete Señora ¿Lo llevo? Eh Oh Un botellador amigos Tenemos suerte Bien amigos Tenemos mucha suerte A empujar a empujar a la mongos Vamos 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 Oigan Vamos Abajito Porque quiero empujar a más gente Necesito ser el primer Necesito ser el primer El primero A ver Amigos Estoy muy nervioso Ganar Ganaré Ganaré ¿O no? Oh Yo creo que ganaremos Porque tenemos el cohete Oh Sí Amigos 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 Eh Gas Esa no me escribió Amigos Vamos a intentar un power-up De cohete Si ahí está ¿Tiene un montoñito o yo la pago? Ok Intentemos De cohete ¿Tiene un montoñito o yo la pago? Alguna prueba De mercado Y alguna De hecho De mercado Ya tenemos un cohete Policiamos con un cohete Amigos Vamos A lograrlo Amigos ¿Ganaremos O nos quedaremos? Wow Caímos Sí A ver Listo Imagínense Que un jugador Se permanezca En el morado Todas es partida Estaría padre Eh Ah Ay No Nos caímos allá No importa Amigos Amigos A ver Listo Eh Ya se cayeron Cuatro Ah Sí Sí Es cuatro Ay no Nos caímos Estamos en el verde También No importa A ver Ay no Ay no Ay no Amigos Amigos Muy bien Ah Menos uno Cuatro Tres Amigos Me estoy nervioso Si ganaremos 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 Ganamos Amigos Espero que les haya gustado Este videito De like a los videitos Suscríbanse Activen La campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ninguno De mis videos Que yo suba a Youtube Y nos vemos En el próximo video Bye Bye